El presidente Luis Abinader hoy firmó un documento donde prohíbe la entrada o que se pare siquiera a 3 kilómetros de la frontera de Haití con República Dominicana. Esto quiere decir, según dice la carta, que no es bien recibido. No, Luis. Prácticamente estamos en una guerra verbal ya con Haití. Que nadie le coja de sorpresa esto. Esa banda haitiana que tiene raíces ya aquí en la República Dominicana. Óigase bien, tienen raíces en la República Dominicana. Están mejor preparadas que los guardias dominicanos. Claudio Josep, un hombre que se dice que conspiró contra su propio presidente. Un hombre que se dice que es un terrorista. Por persona como usted, es que Haití está sumergida en la ignorancia. Nosotros no somos sus enemigos. Sus enemigos es la ignorancia, la falta de inteligencia, la falta de un sistema político que genere en su país estamento del Estado que puedan sacarlo de esa suma pobreza que están sumergidos. Luis Abinader hoy firmó un documento donde prohíbe la entrada o que se pare siquiera a 3 kilómetros de la frontera de Haití con la República Dominicana. Esto quiere decir, según dice la carta, que no es bien recibido. No, Luis. Prácticamente estamos en una guerra verbal ya con Haití. Que se sepa, atención. Estamos en guerra prácticamente con Haití. Porque ese discurso que está, está en enclao, o en enclao, o en enclao, está en arbolando. Es porque él sabe que en Haití hay grupos que están de acuerdo con él y en desacuerdo, con él y en desacuerdo, el odio que le tienen muchas partes del pueblo haitiano a los dominicanos. Y esto debe tomarse en cuenta. Y voy a decir por qué debe tomarse en cuenta, presidente Luis Abinader. Ahí se armó un tiroteíto, no hace mucho. Y los guardias nuestros encondriéndose con un fusil en la mano, buscando refugio. Y eso es con tres gatitos que estaban ahí. Y si este señor, este señor representa a los doce, a las doce bandas, quiere decir que él es un líder de esa gente. Y oiga, como dice, es lamentable que a esta altura de juego nosotros le estemos dando vigencia al ex canciller haitiano. Dándole vigencia, porque ahora él se convierte en un representante de los que le tienen odio a la República Dominicana. Que no son uno ni dos. Que cuidado lo mucho que hay aquí. Compirando como conspiraron los bárbaros contra Roma. Más sin embargo, aquí se la están tomando suave. Estamos en una guerra con Haití, quieras o no. Aunque uno crea que ellos se están muriendo. Él es un representante de los que aborrecen y odian a la República Dominicana. Y ya era hora, como dijo ayer el señor del Instituto Haitiano. Que el muro se apresure. Que se manden tropas. Que se preparen. Porque las bandas haitianas están mejor armadas que los militares que tenemos ahí en la frontera. Óigase bien, ¿eh? Que a nadie le coja de sorpresa esto. Esa banda haitiana que tiene raíces ya aquí en la República Dominicana. Óigase bien. Tienen raíces en la República Dominicana. Están mejor preparadas que los guardias dominicanos. Tenemos que mandar ahí guardias valientes. Que le duele a la patria. Que le duele a esta tierra. Y no enconderse al primer disparo que tiran. Tirándose al piso sin saber para dónde van a coger con un ametrallador en la mano. En vez de ponerse en posición de guerra. Hay que reentrenar esos guardias. Vamos a hacerlo. Porque esas bandas haitianas. Ellas están preparadas para lo que sea. Y hoy en Haití, hoy en Haití, hay una guerra civil prácticamente. Peleando por el hambre, por la miseria, por la desesperación. Y cuando ellos vean que aquí se les ha cerrado la puerta, peores serán los huracanes que nosotros pensamos que van a venir de ese litoral. Que lo sepan los antidominicanos. Que lo sepan los antipatriotas. Hay que ponerse en vigilio. Porque no es verdad que el ex canciller haitiano está hablando solo. Está hablando por mucho. Adelante Adel. Bueno, estas declaraciones de Joseph tras enterarse de que el gobierno, a través del presidente de la república, Luis Abinader, le había prohibido y mandar a capturar, en caso de que esté en el país, o que entre, a él y a unos cuantos más. Este señor se destapa con una declaración de funesta. Perdón. Y me da mucha pena, porque por nacionales haitianos como esto, es que la república de Haití está sumergida en el desorden, en el caos. Claudio Joseph, un hombre que se dice que conspiró contra su propio presidente, un hombre que se dice que es un terrorista, por persona como usted, es que Haití está sumergida en la ignorancia. Nosotros no somos sus enemigos. Sus enemigos es la ignorancia, la falta de inteligencia, la falta de un sistema político que genere en su país estamento del Estado, que puedan sacarlo de esa suma pobreza que están sumergidos. El gran problema de ustedes, los nacionales haitianos, es que no tienen la capacidad para socializar sus problemas entre ustedes. Los del norte con los del sur se viven matando por poderes económicos, por dominar lo que es la energía eléctrica. Es como una tribu, una gran tribu. Eso es Haití. Los del norte no quieren saber de los del sur y quieren echarnos este problema y toda la culpa a nosotros. Se equivocó Claudio Joseph. Hoy, un día tan importante del natalicio de Luperón, quiero recordarle a ustedes que no hay miedo. Aquí los dominicanos, al menos yo, no tengo miedo. No hay miedo. El miedo se fue aquí cuando nos independizamos de ustedes. Gracias a Dios. Y como dominicanos, quiero decirle que en vez de ustedes estar sumergidos en su ignorancia, en el vudú, en el cusú, en loco fu, en todo lo que termina en fu, eso es lo que no le deja avanzar como sociedad. Ahí está la fuerza del pueblo, y qué pena que ustedes, ustedes que tienen rango de diplomáticos, que han llegado a la diplomacia y a la alta gerencia de esa nación, son hombres de inteligencia probada, no se han dado cuenta que su gran problema es el no creer en la política, el no creer en ustedes mismos, en no desarrollar estamentos estatales que puedan regir a sus grandes tribus, a sus grandes congoces. Es una pena que usted se declare enemigo de la República Dominicana. ¿Usted sabe por qué? Porque los mismos haitianos que viven aquí, que están como unos pachás, viviendo entre lo que cabe bien, porque están consiguiendo mucho dinero, tienen energía eléctrica, viven bien, tienen agua, todo lo que humanamente posible su sociedad le niega, no le van a apoyar. Pero, siga así, siga así, que el tiempo dirá quién tiene la razón. Ahora, les recuerdo, les recuerdo, Claudio Yosef, que mientras usted está aupando, mientras usted está arengando sus tropas, aquí hay un ejército nacional, una fuerza aérea dominicana, una armada dominicana, que cada día se levanta a cantar nuestro himno nacional, y por consiguiente, tenemos la bota, tenemos la bota, y el armamento para enfrentar en cualquier terreno a personas y alacra como usted. Lo que me molesta y al mismo tiempo me alegra es de que los antidominicanos que hay aquí y por antihaitianos como Claudio Yosef, van a sufrir muchos haitianos ahora, porque ahora los buenos y los malos haitianos van a pagar todos juntos por pecadores, porque no es verdad que ya nosotros podemos seguir viendo el haitiano como ente pacífico, no es verdad que podemos seguir viendo el haitiano como un aliado nuestro, no, no es verdad, cuando ellos tienen ese tipo de pensamiento hacia nuestra nación, hacia nuestras razas, que no hablamos creol, pero que hablamos dominicanos, y que ellos lo saben, ahora, los antipatriotas como Pabeliza, que sepas que ahí tiene la respuesta de lo que él defendía, Pabeliza, ahí tiene la respuesta de lo que tú defendías, y que amerita la república dominicana, y amerita que el señor presidente de la república, no te tenga ahí un día más en un miniterio, siendo tú antipatriota, porque aquí se ha acribillado a Santana, oye, pero Santana casi dio la vida defendiendo este país, Santana dio la vida casi, defendiendo esta nación, porque toda esta batalla que echamos nosotros, más de 12 batallas, fueron contra los haitianos, no fue contra los ingleses, ni los españoles, y todo el mundo sabía, por la problemática que tenía Santana, cuando pidió la nación, que tanto hoy se le acribilla, pero fueron, a Santana debemos de verle también, batalla para defender el honor de nuestro país, y que salga un antipatriota como usted, a decir que nosotros somos racistas, o usted acaso, señor Pabeliza, no ha leído la historia de Desalines, lo que hizo en Moca, no lo ha leído usted, ¿ah? es lamentable que usted sea un ministro y la historia dominicana no la haya leído, oígase bien, es lamentable que usted sea un ministro y la historia dominicana no la haya leído, para saber quién es su amigo y quiénes son sus enemigos. ¡Gracias!